Chocofé SAS, una combinación que sabe a paz. En Chocofé SAS le apostamos a la sustitución y prevención de cultivos ilícitos por cultivos legales como el del cacao y café, promoviendo así economía a agricultores. Estamos ubicados en Belén de Umbria, Rizaralda, con más de tres años de experiencia. Manejamos el mejor cacao fino de aroma caracterizado por su exquisito aroma y sabor frutal. Nuestro café Bariat Castillo es reconocido por su excelente taza y tamaño de grano.